La inflación se mantuvo en el 2% en febrero comparada con un año antes según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra supone una ruptura con la tendencia a la baja de los últimos cuatro meses. Impulsaron los precios principalmente los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Bajaron los de los seguros, la vivienda, el ocio y la cultura. El IPC comparado con el mes anterior subió una décima sobre todo por el aumento del precio de los transportes. Se compensó con las rebajas en vestido y calzado. La inflación subyacente que excluye elementos frescos y energía se situó en el 1,2%. El IPC armonizado, el que mide de forma igual a todos los países de la zona euro, bajó una décima hasta el 1,9%. Para el Ministerio los datos son positivos. La moderación de los precios y el nivel del 2% en torno a dentro de los límites del Banco Central Europeo es satisfactorio y la mejora del diferencial de inflación supone la continuidad de la mejora de la competitividad de los productos españoles frente a nuestros principales socios comerciales. Por zonas aumentó la inflación intraanual en mayor medida en Navarra, Comunidad Valenciana y Canarias bajó en Baleares.